¿Qué pensaríais si os dijera que existe un suplemento que puede disminuir la inflamación, combatir los efectos del estrés y el dolor y aumentar tu inmunidad y nivel de energía? El MSM se emplea para ayudar a tratar numerosas enfermedades y síntomas dolorosos, por eso en el vídeo de hoy os contaré qué es exactamente el MSM y lo más importante quién necesita tomarlo. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. No olvidéis de suscribiros si es la primera vez que nos visitáis y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita, darle al like y compartir el vídeo que nos ayuda un montón. ¿Qué es el metilsulfonilmetano o MSM? El metilsulfonilmetano, también conocido como dimetilsulfona, metilsulfona o DMSO2, es la forma oxidada del dimetilsulfóxido de MSO. El MSM es un compuesto orgánico que contiene azufre y se utiliza para mejorar la función inmunológica, reducir la inflamación y ayudar a restaurar el tejido corporal sano. El MSM es también un suplemento muy utilizado para mejorar la salud de las articulaciones. También podemos encontrar MSM de forma natural en algunas verduras y otros alimentos. La razón por la que se le atribuyen tantos beneficios al MSM es porque proporciona azufre biológicamente activo, que es el cuarto mineral más abundante en nuestro cuerpo y es imprescindible su presencia en nuestras células para que se realice la actividad de forma adecuada. De esta forma podemos considerar el MSM como un donante de azufre. Algunas veces también se usa junto con otros suplementos antiinflamatorios como la glucosamina o la condroitina. El metilsulfonilmetano se puede utilizar vía tópica aplicándolo sobre la piel y también por vía oral. El MSM es tremendamente popular en el tratamiento de la artritis como suplemento para tratar el dolor de artritis, osteoartritis o enfermedad articular degenerativa, ya que ayuda a la formación de tejido conectivo y repara las articulaciones, tendones y ligamentos. Veamos cuáles son los beneficios de suplementar con MSM. Número 1. Trata la osteoartritis y el dolor articular. Un beneficio bien investigado del MSM es que ayuda a disminuir la inflamación de las articulaciones, mejora la flexibilidad y restaura la producción de colágeno. Las investigaciones muestran que muchos pacientes con artritis o dolor en las articulaciones, rigidez, problemas de rodillas o espalda y un rango limitado de movimiento experimentan una reducción de los síntomas y una mejor calidad de vida cuando toman un suplemento de MSM. En un ensayo clínico que probaron los efectos del MSM sobre el dolor articular en 118 pacientes con osteoartritis, se vio que, en comparación con un placebo, el suplemento de MSM tomado durante 12 semanas dio como resultado una mejoría notable en el dolor, la hinchazón y la movilidad articular. Durante el ensayo el suplemento se administró en dosis de 500 miligramos tres veces al día, junto con glucosamina, de la que también se tomaron 500 miligramos tres veces al día. Juntos parecen reducir de manera segura la inflamación y la intensidad del dolor. sin causar efectos secundarios en la mayoría de las personas. Eso convierte al MSM, especialmente cuando se combina con glucosamina, en un excelente tratamiento natural para la artritis. Número 2 Mejora problemas digestivos, como el síndrome del intestino permeable. El MSM puede ayudar a mejorar el revestimiento del tracto digestivo y disminuir las reacciones inflamatorias o alérgicas a ciertos alimentos. También es útil para la curación del síndrome del intestino permeable. Además, los suplementos de MSM son útiles para tratar las hemorroides. La aplicación de un gel que contenga MSM junto con el aceite de árbol del té puede reducir el dolor y la hinchazón causados por las hemorroides. Número 3 Trata los problemas de la piel, como rosácea, alergias y heridas. Algunas investigaciones muestran que la aplicación tópica de MSM ayuda a disminuir la inflamación y mejora la rosácea, la decoloración de la piel, las alergias y ayuda a curar las heridas. El MSM puede ayudar a mejorar el tono de la piel, reducir el enrojecimiento, aliviar la sensibilidad y tratar otros síntomas asociados con la rosácea. El uso de MSM ayuda a conservar el colágeno y la queratina porque el azufre es necesario para la producción de estos compuestos. A medida que envejecemos perdemos colágeno, razón por la cual sufre el tono y la elasticidad de nuestra piel. Número 4 Reduce el dolor muscular Los estudios de investigación sugieren que el MSM puede actuar como analgésico natural, ayudando a prevenir y tratar dolores musculares e inflamación al tiempo que mejoran la movilidad. Se ha demostrado que ayuda a la recuperación muscular después del ejercicio, lesiones e incluso cirugías y parece ser especialmente beneficioso cuando se usa junto con otros antiinflamatorios. Además, una publicación en The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness muestran que solo 10 días de suplementación con MSM ayudaron a disminuir el daño muscular. ¿Cómo detiene el MSM el dolor y el daño muscular? El azufre se almacena en gran parte dentro de los tejidos que forman nuestros músculos y articulaciones. El MSM ayuda a reparar las células del tejido fibroso que se daña durante el ejercicio. El MSM también restaura la flexibilidad y la permeabilidad de las paredes celulares dentro de los músculos, lo que significa que los nutrientes pueden pasar a través de los tejidos más fácilmente, facilitando el trabajo de reparación y eliminación del ácido láctico después del ejercicio. El resultado es un menor tiempo de recuperación, reduciendo la presión, el dolor y los calambres. Número 5. Mejora el crecimiento del cabello. Si notas que pierdes cabello o que es más delgado a medida que envejeces, te gustará saber que se ha demostrado que el MSM ayuda a aumentar los niveles de colágeno y queratina, dos nutrientes imprescindibles para la formación, de pelo y uñas. A menudo encontramos colágeno y queratina en los tratamientos para el cabello porque son los que le dan fuerza y resistencia y esa apariencia saludable que tanto nos gusta. Número 6. Ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés. El MSM funciona aumentando nuestra capacidad de recuperación del ejercicio, el estrés, las lesiones e incluso la cirugía. Puede reducir la fatiga que sentimos después de eventos estresantes y ayudar a mantener un estado de ánimo optimista, buenos niveles de energía y una digestión normal. Usos del MSM Algunos de los usos más comunes son Dolor crónico en las articulaciones Síndrome del intestino permeable y trastornos autoinmunes Osteoporosis y susceptibilidad a fracturas óseas Bursitis, tendinitis y dolores musculares Alergias y asma Infecciones por hongos Calambres musculares Estreñimiento, úlceras, malestar estomacal e indigestión Pérdida del cabello Problemas de la piel como heridas, cortes o abrasiones El MSM ayuda a nuestro cuerpo en la tarea de eliminación de radicales libres, lo que significa que reduce el estrés oxidativo y por lo tanto muchas de las enfermedades que lo acompañan Es un antiinflamatorio eficaz porque bloquea la liberación de mediadores inflamatorios y reduce las señales dañinas enviadas desde el sistema inmunológico ¿Cómo funcionan los suplementos de MSM? Los suplementos de MSM nos aportan azufre adicional para producir metionina, que ayuda en procesos importantes como la formación de tejido conectivo, la metabolización de alimentos y la absorción de nutrientes para su uso como energía. Las dietas de nuestros antepasados probablemente les proporcionaban una gran cantidad de azufre, ya que el azufre se encuentra en alimentos de origen animal así como en verduras y numerosas frutas, pero hoy en día algunos de nosotros podemos estar prescindiendo de alguno de estos grupos de alimentos en nuestras dietas y por lo tanto podríamos tener un aporte bajo de azufre. Si bien muchos alimentos son una buena fuente de azufre como las crucíferas, hablamos aquí del brócoli, el repollo, las coles de Bruselas, etc. Además de los huevos y las algas, el problema es que parte de ese azufre natural puede quedar destruido cuando los alimentos no son muy frescos, se procesan o se cocinan a alta temperatura. El MSM hace que las células sean más permeables, liberando minerales acumulados que pueden causar problemas. También se liberan metales pesados, desechos y toxinas, al mismo tiempo que ayudan a introducir nutrientes y agua. Esto ayuda a mantener las células hidratadas y reducir la inflamación, que es la raíz de la mayoría de las enfermedades. El MSM también estabiliza la membrana celular, mejora la capacidad antioxidante del cuerpo, disminuye o detiene las fugas de las células lesionadas y elimina los radicales libres. El uso de suplementos de MSM ayuda a contrarrestar ciertos subproductos del metabolismo, como el ácido láctico, que pueden provocar dolor o rigidez. Esta es una de las razones por la que algunos atletas o personas que practican deporte de forma habitual optan por tomar algún suplemento de MSM para mejorar el tiempo de recuperación, el rendimiento, el proceso de regeneración de músculos y articulaciones. ¿Cuánto MSM necesito tomar? Las autoridades sanitarias no han marcado una cantidad mínima recomendada para el MSM o para el azufre en general, porque hasta la fecha no hay síntomas comprobados de deficiencia de azufre descritos en la literatura médica. Por lo tanto, la dosis que se puede tomar dependerá de para que se quiera utilizar el MSM y del estado de salud actual. Por lo general, 500 miligramos de MSM tres veces al día es la dosis inicial recomendada para tratar la osteoartritis. Podéis encontrar los suplementos de MSM en forma de polvo, cremas, cápsulas o comprimidos. Si estás decidido a tomar MSM lee atentamente las instrucciones de uso y comienza con una dosis pequeña tomada con agua. Puedes aumentar la cantidad a medida que tu cuerpo se acostumbre y asegurarte así que no presenta ningún efecto secundario digestivo. Asegúrate de comprar MSM de una marca de renombre y comprueba siempre el nombre correcto del suplemento, MSM metilsulfonilmetano. Ten en cuenta que muchos suplementos de MSM contienen subproductos sintéticos y excipientes. Busca una marca que venda MSM de origen 100% natural. Bueno, y esto es todo por esta semana, espero que os haya interesado el tema del azufre orgánico. ¿Has tomado alguna vez MSM? ¿Cuál es tu experiencia? Déjanos tu opinión en la cajita de los comentarios. Si el vídeo te ha gustado no olvides darle al like, favoritos y compartirlo en tu blog o redes sociales. Suscríbete al canal para ver más vídeos cada semana.